gente aquí estamos otra vez para prepararles una guachila este es otro guachila a mi estilo está un poco diferente al que había preparado miren esto es lo que voy a usar estos son mis condimentos empiezo para pelando el camarón pelándolo lo que voy a hacer casi no más para una persona yo que soy muy tragón pues está bien surtido estamos pelando ya mi camarón lo parto a la mitad le saco la vena lo desveno lo abro por la parte del lomo y le saco la vena estoy desvenando la mitad lo hago así la mitad lo pico para que tenga diferente textura mi guachila ya lo pongo en mi morcajete le empiezo a poner limón para que se va cociendo lo que casi tengo son como media libra poco más de media libra de camarón media libra de camarón lo que tengo en el moncajete le pongo unos cinco limones cuatro limones grandes jugosos dependiendo cómo esté su limón existe es que el camarón se cubra con el caldo de limón para que se cosa bien ponemos bastantito limón bueno se mueran las semillas vamos a quitárselas ya que tenemos nuestro camarón que se vaya cociendo con limón empieza a temar unos chiles habaneros bastantitos que voy a hacer la salsa aparte empiezo a pelar pepino y a preparar mi cebolla tengo mi pepino voy a empezar a picar la verdura que le voy a poner de hecho nomás le voy a poner puro pepino y cebolla morada le quito la semilla parto mi cebolla y la cebolla va tipo juliana y pepino en medias dunas ya empiezo a picar mi cebolla empiezo a picar el pepino en medias dunas ya tengo mi verdura lista ahorita vamos a checar cómo va el camarón si ya está cociendo de hecho no tarda más que unos 15 minutos en ponerse el camarón blanco empiezo a preparar lo que le voy a echar a mi salsa que voy a hacer le pongo limón le puse cebolla le pongo jugo magui le pongo sal de soya de hecho estoy echando por condimento negro que usé la salsa huichol y usé la habanera negra esa habanera negra está muy tan buen muy rico sabor esta habanera es de chipotle pero no sabe mucho chipotle está rica se lo recomiendo y es la huichol negra es lo que estoy usando este es algo diferente pero está rico porque está caldudo este aguachile y de hecho también le voy a poner al aguachile caldo de camarón como hace días hice a chipotle ahí tengo un poco caldo guardado ya que tengo los habaneros empiezo por picarlos para la hora de mocajetearlos se me haga más fácil y también no no batalle tanto ya pongo todos los chiles picados y empiezo a mocajetear todo para que se vaya mixeando todos mis sabores esta es mi salsa y esta salsa esta perra esta buena con esta a poniéndose a los cocteles y a todos esta rico todos los mariscos miren el camarón ya esta cocido ya esta blancuzco y ahora si le ponemos una cucharada con esta tiene dependiendo que valientes son ustedes le van poniendo le pongo su pepino le pongo su cebolla le pongo magui le pongo pimienta blanca poquita y lo que le echo es poquito orégano poquito para que el estomago se siente poquita sal de ajo bueno voy a echarle más jugo magui y aquí les se los recomiendo gente este esta rico rico vamos a ponerle más salsa huichol y la habanera negra esta salsa consiganla se la recomiendo para los mariscos esta muy rica aquí ya tengo empiezo a voy a empezar a batir aquí este es el caldo de camarón miren caldo de camarón si no tiene caldo de camarón echarle el caldo de una marucha no se crea caldo de camarón reserven el caldo cuando hagan caldo de camarón resérvenlo y después se avientan un aguachile wow y así el caldo dito mira nomás mira nomás mira nomás así es como queda así es como queda mi aguachile no esta tan exagerado eh esta rico para comer vamos a probar más vamos a probar más vamos a probar más